Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. En el vídeo de hoy vamos a charlar largo y tendido porque se ha anunciado que por fin tenemos ronda de nerfeos, cambios de equilibrio mejor dicho, van a haber cambios muy importantes porque hay tanto buffos como nerfeos, como cartas que cambian completamente, como baneos por completo. Primero, la fuente es 100% confirmado pero vamos a verlo. La página oficial de Play Hearthstone, el próximo martes, que si no me equivoco cae en 21 exactamente, el próximo martes, cambios de equilibrio que vienen a Construido y a Battlegrounds. Y además vienen noticias para Mercenario. Vale, vámonos a Construido que es lo que nos interesa a la mayoría de nosotros. Y aquí Alec Dawson que es diseñador de Hearthstone, ya hemos hablado varias veces de él porque ha puesto varios tweets importantes y todo eso. Él ya especifica bastante más, de hecho vamos a verlo un poquito más grande. Cinco nerfeos, entre los que se encuentran cartas de brujo, chamán y cazador de demonios. Ahora veremos cuáles pueden ser. Un rediseño de carta que es de sacerdote, os adelanto ya que es ilucía. Un ban de carta para brujo, no sabemos si el ban se refiere para estándar, para salvaje, para los dos modos, no tengo ni idea. Y siete bufos, la mitad de las cartas, la mitad de los cambios son bufos para Hunter, Mago y Guerrero. Y muy importante lo que aquí dice Alec Dawson, que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de intentar adivinar qué cartas son las que van a cambiar. Los nerfs buscan ralentizar aún más las cosas, los nerfs buscan ralentizar el juego básicamente, el metajuego. Y los buffs buscan mejorar arquetipos recientes que no funcionaron tan bien como Blizzard quería. Es una mezcla de cambios medios y ligeros, ¿vale? De cambios pequeños y medios, ¿vale? Así que con esto podemos hacernos una muy buena idea de cuáles son los cambios. Dicho esto, aquí estoy en Hearthstone y os voy a traer lo que yo creo que pueden tocar de cada clase, ¿vale? No me voy a mojar con cinco cartas porque hay bastante variabilidad. Pero sí que estoy bastante seguro de que Brujo va a ser la clase más afectada. Vamos a ver. A día de hoy, Brujo está demasiado potente, centraliza todo el metajuego. Hay incluso nuevas versiones que tienen el tema de la vara runica de Mitril y que vuelven al tema de combo como antes. Es un mazo que hace literalmente de todo. De hecho, yo soy muy amante de Brujo, pero ya hasta yo estoy cansado, harto. Porque por muy amante que sea del Brujo, soy aún más amante del Hearthstone y me gusta un juego que sea jugable, divertido e interesante. Y no que esté totalmente centralizado en muy pocos mazos por culpa de uno que cambia totalmente el juego. De hecho, ayer mismo leí de Meati una comparación muy buena y es que la misión de Brujo es la nueva misión de Pícaro de Ungoro. Esta misión que cuando salió la tuvieron que nerfear dos veces porque era un diseño de cartas demasiado desbalanceado. ¿Es que la tengo rota? Ah, no, no, no. La tengo, la tengo. Las cavernas, que cuando salió esta carta en su momento rompió totalmente el juego porque jugaba con otras reglas. Todas las cartas que jugaba eran un 5-5, entonces rompía totalmente las reglas del juego. Pues con la misión de Brujo pasa exactamente lo mismo, rompe totalmente las reglas del juego. Hace que el daño de fatiga, que quedarte sin cartas en el mazo y empezar a recibir daño, en lugar de ser algo negativo se convierte en algo positivo. En estándar ya estamos viendo que es demasiado problemático, pero es que en salvaje también es incluso más problemático, ¿de acuerdo? Imagino, deduzco, pienso que la grandísima mayoría de los cambios van sobre todo orientados al formato estándar. Que es el formato que Blizzard le gusta y le interesa y quiere promocionar. Aún así, espero y deseo que hayan tenido muy en cuenta el formato salvaje, porque tiene sus jugadores, los jugadores están muy descontentos. Y aparte, lo que pasa en salvaje, las cartas que son problemáticas y demasiado fuertes en salvaje, es un buen diagnóstico de que cartas, aunque en estándar todavía no sean muy potentes, pueden acabar siendo demasiado potentes y tóxicas. De hecho, el mejor ejemplo y la mejor demostración de eso lo tenemos en el ladrón de almas. El ladrón de almas, ya cuando salió, en la pasada expansión, fue una carta que la tuvieron que banear de salvaje. Cuando todavía no existía la misión de brujo, la tuvieron que banear de salvaje del enorme potencial que tenía. ¿Por qué? La propia mecánica, el propio cuadro que dice la carta de que robas la carta y se transforma su coste en salud en vez de maná. Ese propio efecto en el modo salvaje es demasiado potente, tiene demasiadas buenas sinergias. ¿Qué pasó? En estándar no pasó nada, hasta que salió un arquetipo que podía no solo usar esta carta, sino abusar de esta carta. Y la tuvieron que nerfear dos cristales, que es un nerfeo bastante fuerte. Ahora mismo parece que está bien, pero puede que en un futuro incluso vuelva a dar problemas. Pero bueno, subir el coste de maná, pues obviamente joden bastante la carta, ¿no? Así es que, por mucho que no nos interese salvaje, que no nos guste o que Blizzard quiera dejarlo de lado secundario, porque quiere promocionar que la gente juegue su modo principal, cartas nuevas, cartas actuales, déjate la pasta en las cartas actuales, eso no cambia el hecho de que, bueno, es un muy buen análisis de qué está roto. Entonces, brujo, brujo misión ahora mismo, hay varias versiones. Aquí está la clásica handlock, pero se ha puesto muy de moda una versión con la... Es muy buena, ¿vale? Muy superior incluso que esta. Con la vara rúnica de mitril, descontando. Que si quitas el anétheron, la hornera pan de especias, esta misma versión con esto, puede ser perfectamente jugable. Luego que si quitas no el de villadorada y metes una mano de bulldam para el late game con Tamsin. Y metes la pantera de boramaná, de dos de maná. Todo ese tipo de cartitas, pues la hacen bastante más rápida y está bastante bien. Pero en esencia es lo que ya conocemos, ¿no? Pues este mazo es que hace de todo literalmente. Limpia la mesa muy bien y se sana mucho. Muy buena limpieza con... Bueno, la espiral no tanto, pero toque de no narrecín, drenar alma, explosión de sombras y el desgarre de alma. Que además, este área está muy potente porque limpia la mesa. Y la penalización de la fatiga no la sufres porque tiene sinergia con... Tanto con las cartas de fatiga, esta que cuesta un maná y este que se activa el grito de batalla. Como con la misión, ya que si te quedas con pocas cartas, pues bueno, llegas antes al punto en el que al rival le haces daño con la fatiga. Luego, puede poner pepinazos. El gigante sobre todo, el null. Y luego encima de todo, con la maestra de campos de batalla, le castigas si lo dejas vivo. Y luego tiene una condición de fatiga, el late game, que hace que por mucho que los mazos del rival puedan lidiar con todos esos pepinazos, a largo plazo siempre va a ganar a control. Entonces, no puede ser que una clase lo haga todo bien. No puede ser. ¿Qué pasa? Que imagino que todo gira en torno a ello. De hecho, estamos diciendo que hay 5 nerfeos, y un ban. 5 nerfeos entre los que están varias cartas de brujo y un ban. Yo creo que las cartas de las que van a ser de brujo están todas aquí. Y voy a decir, pues voy a hablar de todas. Semillas del demonio. Primero voy a decir el nerfeo que yo deseo, que yo pido, y luego lo que probablemente haga bliza. Semillas del demonio. Yo lo que cambiaría es que Tamsim el daño de fatiga no cuente. Durante el resto de la partida, el daño que recibes en tu turno lo sufre tu oponente en tu lugar, pues que sea que durante el resto de la partida, el daño que recibes en tu turno de tus cartas y tu poder de héroe, lo recibe tu oponente en tu lugar. Pero que el daño de fatiga te lo comas tú. ¿Vale? Entonces ya, pues sí, será útil. Porque todas las cartas que suele tener brujo de hacerte daño a ti mismo, pues van para el oponente. Y fomenta un arquetipo más rollozo como los que se veían al principio de la expansión, que de mi punto de vista sí tiene sentido. Y el poder de héroe que haga daño para mí sí tiene sentido y todo eso. Mientras que tú hagas que la fatiga no influya, te cargas todas las locuras, todas las orientaciones de combo, sobre todo en salvajes super absurdos. Haces que Control le pueda ganar a esto. ¿Vale? Ahora bien, conociendo a Blizzard puede que la esencia de la carta no la quieran cambiar porque quieran que sea una herramienta anticontrol total, que destruya Control muy fuertemente, lo cual tiene su cierto sentido. Y lo que puede que hagan ellos, si no hacen lo de la fatiga, que para mí es el escenario deseable, es que aumenten los requerimientos de la misión. que tengas que hacerte bastante más daño en cada una de las fases de la misión. No sé, bastante más. A lo mejor 7, 8, 9 o incluso más. Con 7, 8, 9 ya es bastante más, creedme. O incluso aún más, no lo sé. Con 7, 8, 9 yo creo que estaría de todos modos bien porque seguramente nerfeen 2, 3 o incluso 4 cartas de brujo, ¿vale? Lo veo perfectamente viable entre las que se encuentre el ban, ¿vale? Entonces, bueno, si mantienen la esencia pero lo debilitan bastante por varias partes, pues tendría sentido que se mantenga. Aún así, para mí, lo ideal para evitar problemas futuros es lo de que la fatiga no afecte, ¿vale? Y así además nos quitamos el tema del problema de salvaje. Y que para buscar condiciones de late game, pues tengas que buscar un poquito más recursos como antiguamente. Por ejemplo, que Neru sea interesante añadirlo a tu mazo porque si llegas a fatiga, pues tienes esto, ¿vale? No pierdes. Pero que aún así sigas rentando jugar las cartas que tienen sinergia de fatiga que salieron en esta expansión. El área de 4, el coste 3, el coste 4, etcétera, ¿no? O que incluso te rente jugar un Yaraxus y todo eso y volver a lo que yo creo que es la esencia un poco de brujo. Pero bueno. Luego, cartas que yo veo fuertes, que veo bastante viable que toquen. Vara runica de Mitril. Esta carta es demasiado potente. Quizá para gente que no juegue mucho no se ve tan claro, pero el hecho de que te descuente toda la mano es muy potente. En el salvaje, por ejemplo, está también espectacularmente fuerte, pero en estándar también. Estamos diciendo, o lo acababa de contar, que se había puesto muy popular una versión muy... con la esencia del handlock, solo que lleva esta carta y lleva algunas cartas más de robar. Y hace que el mazo se acelere muchísimo. Que el tema del acelerar el coste de maná sea muy potente, muy bestia. Entonces, cosas con esta carta. Aumentar el coste de maná perfectamente puede ser un efecto. Algo que suba 4 de maná ya es un nerfeo relevante. O incluso 5, pero vamos, yo creo que con 4 está bien. O que solo tengo una de durabilidad. Yo creo que consumir la 4 ya es suficiente. Esta carta es muy potente, sobre todo porque tiene muy buena sinergia con el retroceso. ¿Vale? Que retroceso también lo pongo aquí como posible carta a tocar. Aunque yo creo que la vara es sin duda mucho más relevante. ¿De acuerdo? El tema de la vara es que, por ejemplo, la jugabas en turno 3 con bastante comodidad. O incluso en turno 2 con monedas. El turno consecutivo con el retroceso era muy bestia. Pues precisamente si aumenta este el coste de maná, tanto el que la vara la pilles pronto como su sinergia en curva con el retroceso, ya lo cortas bastante. Retroceso también muy útil porque te robas mucho. Llegas ante esa fatiga. También te hace daño que sirve para la misión. Pero personalmente yo creo que es una carta que está bien. Creo que el verdadero problema son otras cartas. Porque si además las comparas con otras cartas de otras clases de robar, no hay tanta diferencia. Por ejemplo, el clásico, el intelecto arcano, es por 3 de maná, 2 cartas. Pues aquí es una carta más por hacerte daño. Que además es algo más característico de brujo. Aún así, si lo suben a 4 tampoco lo vería dramático. Pero sí que es verdad que el retroceso y vara... No sé. La vara a lo mejor incluso es la que banean, la que pegan al ban. El ban yo creo que está por aquí. Aunque mi principal candidato al ban es el gigante de carne. O sea, esta carta ya la han nerfeado dos veces en esta expansión. Por la sinergia que tiene con Tamsin. Ya que las dos partes de la recompensa de la misión te sanan. Entonces bajaba más de coste de maná. Pero otra carta que ya en su momento era muy potente. Aunque claro, como brujo zono era muy fuerte, pues no destacaba tanto. Pero el salvaje, por ejemplo, también era muy muy bestia. Así que lo que hemos dicho, un buen diagnóstico de una carta que puede llegar a ser problemática en el futuro. Y sigue siendo muy potente, ¿vale? Sigue siendo muy bestia. Al final, en el fondo, acabas volviendo a ser un 0 de maná 8-8. Por mucho que lo aumenten el coste de maná. Y te daba unos turnos demasiado potentes, muy frustrantes. Más aún cuando llegabas a ciertos turnos que los combabas con las cartas de fatiga. La 1 de maná 6-6 provocar. O el 3 de maná 3-3 con gritos de batalla, de robo de vida. Y te hacían unos turnos que ponían un montonazo de mesa brujo en un solo turno. Hacía unos combabs que no tenían ningún puto sentido. Pues mi principal cantidato a van es este. De hecho, aquí, esto es bastante irónico, por cierto. Luego, levantar muerto. También es otra de las cartas que yo veo más relevante a nerfear. Más importante, en sacerdote ya lo vimos que era muy potente. Que te generaba muchísimo value. Y aquí en brujo ahora lo estamos viendo. Tanto por el value que te da de resucitar cartas. Como los 3 daños que te ayudan con la misión. Aquí el nerfeo que yo vería más ideal no es subir el coste de maná. Porque entre otras cosas tendría sinergia con la TAM sin 1-3. Ya que es un hechizo de sombra y cuesta 1 de maná. De hecho, ayer lo estuve hablando con Xeno, jugador de Wild. Y su sugerencia de nerfeo me gustó mucho. Y es que es una carta que por 0 de maná es muy buena. Te resucita 2 esbirros. Te dan muchísimo value por solo 0 de maná. Pero lo suyo es que siga costando 0. Es un poco la esencia de la carta. La solución. Que solo te resucite un esbirro. En lugar de 2 esbirros que te resucite 1. Yo creo que sería el nerfeo perfecto para esta carta. Seguiría siendo interesante. Pero sería muchísimo más balanceada. Además, era muy frustrante enfrentarte a esta carta. Porque tú lidiabas con una legendaria o con un esbirro muy problemático. Y luego era muy probable que lo resucitara. El tenerte que enfrentar a varias oleadas con esta carta. El caso más fácil y claro es enfrentarte a otra vez gigante de carne. Limpiabas gigante de carne. Hacías levantar muerto, te lo volvías a sacar. Cuando se jugaba a anéceron, pues con anéceron. Con la neófita del culto, la de los hechicitos. O sea, te daban muchísimo value. Que si lo jugabas con el 1-1, el guía del poder de héroe. Y nada, le daban muchísima velocidad porque el poder de héroe te costaba uno menos. O sea, por 0 de maná, dos cartas muy bestia. Y que lo que haga daño, incluso si lo cambian, pues me da un poco de igual la verdad. Pero porque aumentar el daño que te hacen manteniendo el efecto no creo que sea buena idea. Sobre todo porque con la misión eso no es ningún tipo de problema. Reducirlo, pues bueno. Suponiendo que siempre vas a querer jugar esta carta con misión. Pues sí que podría ser entre comillas un nerf. Pero en realidad, si no miras el contexto de la misión, es un buff que te haga menos daño. Entonces yo creo que lo ideal para esta carta es que solo resucite un esbirro. Además hace honor al nombre, levantar muerto. No muertos. Así es que, bueno, yo creo que sería lo ideal para esta carta. Aún así, tampoco vería loco que sea esta la carta baneada. Por cierto, la semilla del demonio, hablando de la misión de brujo. Una de las cosas que leí por Twitter y que tiene bastante sentido es que podría ser la carta baneada de brujo. Porque los baneos suelen ser a cartas cuya esencia es tan inmodificable, es tan potente y modificarla sería romper la esencia de la carta. ¿Qué pasa? Que si tú cambias a la Tamsin, haces que por ejemplo el tema de la fatiga no influya, cambia la esencia de la carta. ¿Qué pasa? Que me parecería una absoluta locura. Lo veo sin sentido ninguno porque la nueva expansión, la actual expansión unida en Ventormenta, su mecánica principal es esto. Las cadenas de misiones. Entonces, un mes y medio después de sacar esta mecánica nueva a una clase y al resto no, le va a quitar la cadena de misión. Me parece una locura espectacular. O sea, aparte en salvaje sigue siendo un problema y yo creo que la solución definitiva es esa. Es que el daño de fatiga no cuente. Con esas soluciones muchísimos problemas, ¿vale? Que conociendo a Blizzard capaz que lo que hacen es simplemente que los requerimientos aumenten, que se influye bastante. Pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta que van a buffar a otras clases. Pero bueno, con que toquen un poco para mí está bien, ¿vale? Luego, toquen un arrecín, también le hago una mención especial porque realmente es una carta muy buena. Dos daños a un esbirro y te sana cuatro. O sea, que le bajen un poquito la sanación, que sane dos, que sane tres o que tenga, solo haga un daño. Lo veo bastante viable. Esta carta debería ser, digamos, antiagro y es muy polivalente, muy potente. Vería viable que la pongan, pero por eso solo he puesto una copia aquí. Las que pongo dos copias es porque las veo mucho más relevantes, ¿vale? De hecho, es gigante de carne... no sé. Y luego, por último, desgarre de alma, también mención especial porque es muy buena carta realmente. Por cuatro de mana, cinco en área es muy potente. Es una limpieza muy bestia. Esta carta, aparte de que brujo en general es muy fuerte, esta carta lidia demasiado bien contra los mazos agresivos. Reduce muchísimo la mesa del oponente. Entonces, subirle el coste de mana, que solo haga cuatro en área, serían posibles opciones. Y también hay que tener en cuenta que esta carta destruye cartas de tu mazo. ¿Qué pasa? Que estamos en un meta que llegar a fatiga para brujo es algo positivo, no negativo. Entonces, claro, si también cambiamos la misión y todo eso, vería aceptable que no... vería normal que no tocaran esto. Pero ya os digo, estoy 90% seguro que casi todas las cartas, si no todas, que van a ser nerfeadas o baneadas, van a ser de esta selección de cartas. Van a ser de esta, ¿de acuerdo? Mi opción personal, mi deseo personal y lo que yo veo más interesante. Van gigante de carne, nerfeo a semilla del demonio, nerfeo a levantar muerto y nerfeo a vara runica de mitril. Con esto tendríamos tres de los cinco nerfeos y el baneo, ¿vale? Dicho esto, me faltan dos nerfeos. En chamán, el otro nerfeo, ya lo adelanto, los otros dos nerfeos, porque son cinco nerfeos, serían las dos misiones. Tanto la de chamán como la de cazador... bueno, la de... no, la de chamán y de cazador de demonios, el bruto. Vamos poco a poco. De chamán, como hay cinco cartas que van a ser nerfeadas, quizá nerfean dos de chamán, no lo sabemos. En fin, yo voy a hablar de los mayores candidatos a ser nerfeados, aunque para mí 90% seguro, 80% seguro que va a ser esta la carta nerfeada. Porque, sobre todo en la primera parte de la misión, la primera recompensa es demasiado buena. Desbloquear los cristales de maná. Hacía que tuviese unos turnos explosivos demasiado potentes el chamán misión. Se supone que debería ser un arquetipo, digamos, controlero, reactivo, que le cueste arrancar, ¿no? Como todas las misiones. Y era demasiado potente lo que podía hacer los primeros turnos, con flor de relámpago y el aprendiz. Por ejemplo, el estudiante este aplicado de dos de maná, dos tres con maíz jesúbita. Era demasiado bruto los turnos explosivos que podía hacer en early game. De hecho, es alucinante cuando se supone que esto es un mazo, digamos, que quiere llegar a fases finales para remontar o ganar con esto. Con que los hechizos se lancen dos veces. Pues quizá era demasiado potente. Entonces, la primera parte de la misión yo creo que se caparía. No sé cómo, en plan, que solo descargues tres cristales en lugar de todos. O que cambien los requerimientos. No sabría deciros. La segunda fase de la misión está bien. Y luego otro posible cambio es que Brukan también lo cambian. Porque realmente el value de Brukan es muy bestia. Que, por ejemplo, en lugar de todos los hechizos se lanzan dos veces. Que se lancen dos veces solo los hechizos con sobrecarga. Solo los hechizos que generan sobrecarga se lanzan dos veces. Eso lo vería yo algo más de sentido. Si lo que queremos es cortar el late game de esto. Aún así, yo apostaría más por esto. Porque la primera recompensa se corta. Quizá los dos me sorprendería un poco, la verdad. Aunque quizá prevén que con el nerfeo a Brujo esto va a ser demasiado dominante. Y hagan nerfeo preventivo en ese sentido. También lo vería bien. Pero vamos, yo estoy bastante seguro que silenfean va a ir por esta parte. Por la de la misión. Aún así, posibles cartas problemáticas, molestas, que podrían llegar a ser los candidatos. Aunque me sorprendería muchísimo que lo fuesen frente a esto. En la llama perpetua, por uno de maná limpia muchísimo. Es muy potente. Subir la dos de maná, por ejemplo. Aparte, el que salga de la fabricante de varitas puede ser un problema. La llamada cargada. Te pone muchísima mesa por solo tres de maná. Pero ya os digo, yo creo que si tocas la misión esto se soluciona y no hay problema tanto. Y luego, las mejores cartas de chamán elementales. Es para los gemel mundo, que realmente es muy potente. En el lo alto sí que es verdad que no se utiliza tanto esto. Pero si tenemos en cuenta que Brujo, que probablemente es su mayor counter, es nerfeado. Entonces quizás esto se vuelva demasiado potente y habrá que nerfearlo, ¿no? Entonces quizás, por ejemplo, a este quitarle uno de vida. Para que no es que le den rápido, no sea tan potente. Un poquito como el de cazador de demonios este que ganaba ataque cada vez que pegaba. Que sea un poco más similar a eso. O incluso el forjanato de granito. Que esta carta no tiene sentido. O sea, es muy potente esta carta, ¿eh? Muy, muy fuerte. Así que, bueno, por ahí puede que sean cambios. Puede que incluso dos cartas de aquí. Pero yo apuestaría más a que solo es esta carta, ¿de acuerdo? Y por último, de cazador de demonios. Tiene que ser una de estas dos por cojones. O sea, para mí no tiene sentido que fuese cualquier otra carta. Muy probablemente sea el bruto, ¿vale? Casi seguro. Estoy 95% seguro que es el bruto. Porque es muy fuerte. Ya se está viendo cada vez más que es muy potente. De hecho, la última versión de cazador de demonios que ha surgido. Se llama híbrida. Porque es híbrida de misión con Ilguinoth. Se juega con el tema de las cartas del bruto vínculo a ira y muchos sets de misión. Porque esta carta va muy bien. Tiene sinergia de filosofía. Pero también tienes a Ilguinoth. Tienes los artificieros mohar. Y un poquito de combo de OTK. No tanto, porque Ilguinoth desde que cuesta 6 hacer combo es más complicado. Pero tiene un poquito de combo con todo eso por el hecho de que también tienes que las filosofías pueden ser útil con los artificieros. Puedes limpiar un poquito. Que eso viene bien. Pero esta carta, además, mire, estadística. Y es la carta con mayor winrate de todo el mazo. O sea, es muy potente. Y el scam que te hacía en turno 3, por ejemplo, que te lo bajaran, podía ser muy fuerte. En plan, que te bajen dos copias en turno 3 de esto, por ejemplo. ¿Cómo nerfearlo? Que tenga estadísticas peores. Yo creo que la habilidad está chula. Que sea como es. Lo podría encapar a que al menos te cueste un mana jugarlo. Eso también es una opción. De hecho, eso probablemente es la mejor opción porque mitigaría el efecto de que en turno 3 te lo jueguen demasiado pronto. Eso podría ser la mejor opción, sí. Aún así, perfectamente, pueden cambiar las estadísticas. Que cueste más. Tampoco me gusta más. Que le bajen las stats, probablemente es mejor que le bajen un poquito las stats. O simplemente eso. Con que cueste uno, que esté capado a que al menos cueste uno, también se notaría muchísimo. Y luego, por otra parte, puede, aunque lo veo muchísimo menos probable, que capen la misión. Que, por ejemplo, el primer proc de misión, en lugar de 4, tenga que ser 5. O algo así, ¿no? Que aumenten los requerimientos de las primeras partes de la misión. Eso sería viable, aunque casi seguro que es el bruto. ¿De acuerdo? Luego, de sacerdote, la carta que va a ser rediseñada es esta, 99% seguro, ¿vale? Ya se ha hablado muchísimo sobre este tema. Me da pereza un poco repetirlo, porque ya lo he contado un montón de veces. Pero vamos, el propio agente de Blizzard, el propio Alec, ya indirectamente casi que ha confirmado que va a ser esta la carta que va a cambiar. Porque es una carta que es muy problemática. El hecho, el hecho, es una dinámica, ¿no? Es un efecto único que es muy problemático, como surge, por ejemplo, con la misión de brujo. Que es que te quita la mano. El que te quite la mano es muy feo. Te quite la mano, empieza a jugar tus cartas. Muy desagradable. Y encima tú, con el nuevo sacerdote agro, se ha vuelto muy potente. Ya que es un mazo que el top deck para el rival no le sirve nada. Tú has vomitado todo tu esbirro. Van ganando en mesa y el rival, cuando tiene oportunidad de recuperarse, le quita su mano un turno y eso es suficiente para ganar. Entonces, ya era un problema antes. Ya era una carta muy hateada en nivel alto de juego. Y tiene todo el sentido de que la cambian. ¿Cómo la pueden cambiar? Pues, hay mil maneras. A mí la idea que más se me ocurre y que puede ser más interesante es que, para mantener la idea, la idea, porque está una profesora y, en plan, lo que dice cuando la juega, en plan, venga, dile lo que piensa la clase, vamos. En plan, lo típico del profesor de que te ve mandándote notitas o hablando con un compañero y dice, venga, cuéntanos a todos lo que es, cuéntanos a todos. Recuerda que en la Academia de Escoloma es la expansión. Pues, perfectamente, podría ser el efecto que veas la mano del rival. Grito de batalla, ves la mano del rival durante este turno. Yo que sé, que te la enseñe, que te enseñe las cartas del rival. Mantendría un poco la esencia de la carta, pero obviamente muchísimo más débil. Que la vuelvan a bajar a dos de maná, porque recuerdo que esta costaba dos de maná originalmente. Podría estar bien. Seguiría siendo una carta útil, pero obviamente no sería tan cancerígena como esa a día de hoy. Pero vamos, dar por hecho que esta carta va a ser la reworkada de sacerdote. Y ya por último, con esto hemos terminado con todo el tema de nerfeo, rediseñadas y bans. Tenemos siete bufos. Siete bufos repartidos entre cazador, mago y guerrero. Como hemos visto en el tuit, tienen que ser cartas de arquetipos que ellos querían que funcionaran, que no han funcionado realmente. Así es que el arquetipo más probable que yo veo por aquí es el cazador ratas. Vale, el rey de las ratas, nido de roedores, ratas de tamaño descomunal. Por ahí veo los principales posibles bufos. Aún así he añadido todas las que veo potencial de bufos. El rey de las ratas, no sabría cómo bufarlo, me parece que está ya bien. Pero bueno, quizá un 6-5, no sé. Sobre todo otro tipo de cartas, nido de roedores. Yo que sé, por ejemplo, que sea un 3 de maná. Aunque probablemente es rata de tamaño descomunal, ¿no? Que baje de coste de maná o algo así. Que sea coste 5, aunque las ratas vuelvan con más 3, más 3. Esta puede que también, por algo de sinergia de bestias, de últimos alientos. Y luego he puesto un montón de cartas que no se juegan. Por ejemplo, esta. No se juega nada, puede que la buffen. Esto no se juega nada, puede que lo buffen, que le den uno más de durabilidad. O le bajen el coste. Esto apenas se juega tampoco, puede que la buffaran. Esto que le den un puntito de vida, por ejemplo, o de ataque. Para que vea más juegos. La flautista tampoco se juega absolutamente nada. Las herramientas de peletería tampoco son muy injugables también. Que la buffen, que le pidan que se tenga que morir una bestia menos o algo así. El domar bestia, domesticar bestia puede que también. Y el criador selectivo, que es del set esencial. Puede, en plan, que le pongan un 2-2, por ejemplo. Y lo pongo realmente porque en el propio tweet. Lo voy a enseñar de nuevo. En este propio tweet sale él. Entonces, pues bueno, puede que sea un spoiler. No tiene por qué ser él, ¿vale? Puede que sea simplemente para dar ilustración al propio tweet. Pero perfectamente puede ser porque sí que lo van a buffar. A fin y al cabo, los mazos que jugaban esto, te las ayudaban las estadísticas de esto. Lo que quería era copiar a la bestia para hacer tus combos tochos. Pero bueno, si el propio Esbirro Atempo es menos pestoso. Pues, bienvenido sea, ¿no? Entonces, si son 7 cartas, fácilmente buffan mínimo 2 de esto. Y una mínimo del kit de ratas. Probablemente esta lo vería también bastante factible. Así que, bueno. Interesante. A ver si hay otras formas de jugar cazador que no es puro face. Es viable. Molaría. Cazador de últimos alientos. Probablemente es cazador de últimos alientos, ¿no? El arquetipo que quieren ellos promocionar. Ratas, etc. De mago. Mago que para hate de muchos no han tocado la misión. No han tocado la ignición. Ahora mismo tampoco está tan potente, ¿vale? Pero sí que entiendo que haya mucha gente que lo hate. El arquetipo que sin duda alguna de mago no ha funcionado. Pese a que le han dado varias herramientas. Es el mago poder de héroe. Fuego salvaje. Aumenta un daño en uno del daño de tu poder de héroe. Perfectamente esta carta la bajan a uno de mana. Para que toda esa inversión en poder de héroe mejorado cambie. Luego la recompensa de eso. De usar varias veces poder de héroe. Hacer 10 daños con tu poder de héroe. Este de 10 de mana realmente era muy pocho, ¿no? O sea, yo he jugado varias veces este arquetipo por los memes. Porque la gente lo pedía. Y se sentía muy insatisfactorio. En plan, decir. ¿En serio he invertido tanto tiempo y recursos para esto? Vale, sí. 10 a la mesa del oponente. 10 a la cara. Pero era muy... ¡Ock! Era muy en plan. Vale, esto es lo mejor que tengo que hacer. No sé. Entonces bufarlo. Que el grito de batalla sea más potente. Que baje de coste de mana. Algo así perfectamente posible. Y luego puede que sea el aprendiz temerrario. También que le cambien un poquito las stats. No sabría. A lo mejor que le suban un punto de ataque sin más. Y luego ya he puesto una variedad de cartas que no se juegan. Que no ven apenas juego. Y que quizá quieren promocionar. Por ejemplo, el arma. El arma de mago. Juego de tinta al celestial. No ve de nada de juego. Este de mago. Mago fuego como tal. Apenas ve juego. Porque es que mago hechizo puro es demasiado bueno. Como tal encantadora. Guadame manantial refrescante. Y todo el tema de la misión es demasiado potente. Así que bueno. El propio Aferralba. No se ve nada. Todo el tema de congelar. No ven nada de juego. De hecho, esta carta tampoco ven nada de juego. Pues puede que algo de este estilo. Algo de por aquí toquen. Este no sé por qué lo he puesto. Porque en realidad no creo que lo vayan a tocar. Y puede que incluso esta cartita. De hechizos de coste alto. Que la bajen un poquito a 6 de maná. O algo así, ¿no? Y el propio Antónida. Para mazos de fuego puro. Puede que lo cambien. Que le bajen un coste de maná. Que sea como el viejo Antónida. Que cueste 7. Para que sea más jugable. Más interesante. Pero vamos. Yo creo sobre todo. El tema de poder de héroe. Lo veo bastante viable. Si tuviera que apostar fuerte. Sobre todo sería fuego salvaje. Y mordres. Esas son las que veo más viables. Que buffen de aquí. Y me sorprendería muchísimo. Que buffen algo que no esté aquí. ¿De acuerdo? A guarden. A barden por ejemplo. Perfectamente le pueden subir las estadísticas. Pero bueno. Y luego por último de guerrero. Guerrero es la clase menos jugada. Ahora mismo la clase más injugable. Así es que. Espero, deseo y me gustaría. Que buffen mínimo 2 cartas. Y a poder ser 3. O incluso 4. Con 3. Yo estaría contento. Guerrero. ¿Cuáles son los arquetipos? Pues guerreros piratas. Con la misión. Que en el salvaje. Sí es jugable. ¿Vale? Porque hay piratas de coste bajo. Que es lo más interesante. Para este mazo. Que hace que sean viable. Y luego el tema de guerrero control. Que tampoco se juega nada. Es un mazo que quizás. En high legend. Sí que se juega un poquito. Porque con usted. El pícaro garrote. Que es uno de los mazos más populares. Pero claro. ¿Cómo vas a jugar control? Si a combo te matan. Un montón de mazos. Mago misión. Te va a ganar con las igniciones. Prácticamente siempre. Brujo misión. Te gana con fatiga. Siempre. Entonces bueno. Si brujo misión. Lo cambian. Y buffan un poquito. Guerrero control. Podría ser más viable. Si haces que los piratas de estándar. Sean más viable. Que los piratas de estándar. Ahora mismo son muy pochos. Pues podría ser más viable. Mis candidatos a buffar. Filibustera de Ventormenta. Los dos piratas que hay nuevos. Los buffaría yo los dos. O uno mínimo seguro. Pero yo buffaría los dos. Esta por ejemplo. Que baje a 3 de mana. A 2 de mana. 2 de mana 3-2. O 2-3. Un 2 de mana 3-2. Sería mi ideal. Aunque a lo mejor lo que hacen. Es subirle un punto de estadística. Un 4-3. O un 3-4. Este muy fácilmente. Se buffa. Dándole un puntito de ataque. Un 3-4. Un 4-5 a lo mejor. No lo sé. A este darle un puntito de estadística. Estaría bien. ¿Vale? Pero esta sí que le daría. Le bajaría el mana. Aunque sea a costa de un poco de estadística. De un punto de estadística. Sería un poquito fuerte con el grito de batalla. Pero bueno. La idea es que sea una carta interesante. Entonces por aquí. Con el tema de guerrero pirata. En barra misión. Sería interesante. Sobre todo si buffan dos cartas. Esta podría ser también interesante. Ya que en el propio guerrero pirata. Se queda como una carta muy... Entonces yo que sé. Cambiarla. Que 3 puntos de daño a un esbirro. Por 1 de maná. O 2. Y 6 o 7. Si tienes un pirata en la mesa. Que sea una recompensa bastante tocha. Porque aún así. En muchos mazos de piratas. Que ni se juega la carta. ¿Vale? Porque solo te sirven mazos. En peleas que... Contra mazos que pelea en la mesa. Y hay varios de esos. Varios en el meta. Que no pelea en la mesa. Y un robo muerto. Una carta muerta inútil. Que no te sirve contra... En este tipo de mazos de guerrero. Te penaliza muchísimo. ¿Vale? Y luego ya otro puñado de cartas. Que apenas ven juego. Que podemos... Que comento aquí. La achuela. Podría ser. Ya que es una carta. Que es de arma de coste bajo. Que es de lo más interesante. Para el guerrero. Es de la última expansión. Y... No hay armas realmente interesantes. En estándar ahora mismo. Saquea el puerto. La primera recompensa. Es robar un arma. Las primeras recompensas de la misión. Son muy relevantes. Porque hacen que. Lo que pierde de early game. De jugar una carta. Que no te hace un efecto. Lo compensas. En salvaje. Es muy brutal esto. Porque solo llevarás. El arma que roba a piratas. El anclar. Y claro. El mazo funciona muy bien con eso. Pero en estándar. No pasa absolutamente nada de eso. Luego quizá este bicho. Porque viene en la misma expansión que esto. De hecho en la curva. Coste 1. Coste 2. Puede que lo quieran promocionar. A un 3-3 por ejemplo. No. 3-3 sería demasiado potente. Que el buffo sea mejor. Que el buffo sea mejor si. Más 1, más 2. O más 2, más 1. Que el grito de batalla si se activa sea más potente. Luego puede que la placa pesada. Aunque fijaos que puesto son. Las que pongo son unas copias. Porque las veo menos probables. Que las que pongo dos copias. ¿Vale? Que esto te dé más armadura. Podría ser viable. Luego el golem. Que esta carta es que. Totalmente injugable. 4 de mana. 3-6 robot. Si recibe daño. Te mete un 2-1 al mazo. Que si se invoca al robarlo. En plan como la ardilla. Es como la ardilla. Eso que la ardilla lo hace por 1 de mana. Y este lo hace por 4. O sea. Es muy triste en realidad. Yo que sé. Meterle en bestir. Más estadísticas. No creo. Que las recompensas. Los robotitos sean más potentes. También podrían ser mejor. Una de las que veo muy probable también. Es esta. ¿Por qué? Porque es para Big Warrior. Barra Control Warrior. Y es uno de los nuevos arquetipos. Que ellos querían promocionar. Que querían que fuesen jugables. De hecho. En Twitter estoy viendo. Que es de las opciones más populares. ¿No? Que más gente apuesta. Que va a ser bufado. Subidlo a 5 de mana. Sin duda. Más que estadísticas. Lo que quieras es el coste. Que sea más barato. Sería lo interesante. Y lo realmente potente. Porque el conte 5. Aún así te lo pueden ignorar. Y te hace daño. Y si ya lo combas. Con el provocar de 0. Burla. Lo han cambiado. Antes era provocación. ¿No? En español. Con ese crossover en Latinoamérica. Que era provocar provocación. Bueno. Yo que sé. En fin. Eso. Que a este le bajen a 5 de mana. Aunque luego le bajan un poquito el ataque. No importa. Es mucho más importante la estadística. Y luego el propio colmillosauro. Por 7 de mana. Tiene muy pocas stats. Depende un poco de frenesí. Y guerrero frenesí. Nunca ha sido un mazo tampoco. Fue guerrero en vestir. Entonces que colmillosauro. Yo que sé. Bajarle el mana. Podría ser una opción. Que resucite. En lugar de 2 esbirros. A 3 esbirros con frenesí. También lo vería viable. Sobre todo por lo que te digo. Por lo que hemos dicho. De que ellos quieren promocionar. Arquetipos. Que querían que funcionasen. Y nunca han funcionado. Así es que. De los buffs. Yo tiraría por aquí. Yo apostaría más fuerte por aquí. Luego hay que tener en cuenta. También otra cosa. Y es que. En 2 semanas. En 15 días. Echarle entre el 3 y el 7 de octubre. Será el miniset. De unido en Ventormenta. Porque es. Dos meses después del lanzamiento de la expansión. El lanzamiento de la expansión. Si no recuerdo mal. Fue el 3 de agosto. Pues. Por el 3 de octubre. Saldrá el miniset. Con 35 nuevas cartas. Imagino. Deduzco. Pienso. Deseo. Que. Ese miniset. Las cartas que me dan. Complementará muchísimo. A los buffos inerfeos. Vale. Es decir. Los arquetipos que ahora vemos débiles. Que no se juegan. O las cartas que se ven demasiado. Fuertes. Lo que sea demasiado fuerte. Ahora lo van a nerfear. Lo que está débil. Ahora lo van a buffar. Y encima de todo. Con el miniset. Se va a conseguir un poquito. Reequilibrar todo eso. Que se buscaba. ¿No? Así es que. Bueno. Aunque se quede un pelín mal. Todavía insuficiente. Que todavía no se pueda jugar. Por ejemplo. Guerrero. O cazador ratas. En esta. Tras lo nerfeo. Con el miniset. Espero que. Terminen de arreglarlo. Y que sea más variado. ¿No? Y que el miniset. Se sienta como que. De verdad. Cambia bastante el juego. Y podemos jugar. Guerrero misión. Y tal. ¿No? Así es que. Tengo esperanza. En ese sentido. Aún así. Me alegro. Y me gusta mucho. Que. No se esperen al miniset. A que las propias cartas del miniset. Arreglen el destrozo. Sino que lo hagan ya. Porque si no. Habrían sido dos semanas. Muy agónicas. Con un metajuego. Poco divertido. De hecho. Para mí. Es bastante irónico. El hecho de que. Han hecho dos parches de nerfeo. Esta expansión. Para mí. El juego. Ha sido cada vez menos divertido. Cada vez que han nerfeado. Me parece que estaba mucho más interesante. Al principio de la expansión. Cuando hicieron ronda de nerfeo. Sí. Eran cantas muy potentes. Pero es lo que hemos dicho. Lo que he explicado varias veces. Que un juego más balanceado. No es sinónimo de un mejor juego. De hecho. Para mí. Aunque estaba más balanceado. Era menos divertido. También es verdad. Que es que. Al estar más débil todo. Excepto quizá brujo. Porque la propia dinámica. De la brujo misión. Está rota. Es un diseño mal hecho. El que pueda ganar a fatiga. Hacía que. Ya en lugar de estar todo roto. Solo haya uno roto. Y encima de todo. Sea menos divertido. Porque hay menos variedad. Entonces bueno. Todo yo creo que pasa mucho. Porque nerfean a la Tamsin. Básicamente. A la Tamsin 7-7. Si le quitas la fatiga. Yo estaré muy contento. Es mi mayor deseo. Entonces bueno. A ver si este parche de nerfeo. Podemos. Puedo cambiar de opinión. Y que. En lugar de. Que cada vez haya ido a peor. Esta vaya mejor. A mucho mejor. Así es que. Sin más. Sin más. Me estoy rodeando. Más que una persiana. Así es que os lo dejo por aquí. Gente. El vídeo. Espero que haya gustado. Decidme vuestras opiniones. En los comentarios. Y sin más. Nos vemos pronto gente. Cuidado mucho. Hasta otra. Tu mundo está condenado.